¿Cómo anda mi raza? Aquí Grupo 727 de Los Reyes, Michoacán Bajo las cámaras de mi compa Prado Salud para mi compa David de la Cruz Y esto que se llama Siete Leguas, compadre, se graba ¡Vámonos! Siete Leguas, el caballo que me llamas estimaba Siete Leguas, el caballo que me llamas estimaba Cuando ya silban los trenes y separaba y reinichaba Siete Leguas, el caballo que me llamas estimaba Y la estación de Iramuato, sonaban los horizontes En la estación de Iramuato, cantaban los horizontes Ahí con magia por mar Y la brigada de ajamontes, en la estación de Iramuato, sonaban los horizontes Oye tú, Francisco Villar, que dice tu corazón Oye tú, Francisco Villar, que dice tu corazón Ya no te acuerdas valiente Que atacaste a perdón Ya no te acuerdas valiente Que tomaste la torreón Como a las tres de la tarde Silbonado como Tora Como a las tres de la tarde Silbonado como Tora Arriba, 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 muchachos Ponganame calladora Como a las tres de la tarde Silbonado como Tora Para nuestro general Pancho Villa Y todos los valientes Que dieron su vida Por la libertad del pueblo mexicano Esto va a estar mero arriba Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya llegó Francisco Villar A quitar Ernesto Pantera Ya llegó Francisco Villar A devolver la frontera Al revolver la frontera ¡Ainemus!